Vengo buscando algo perdido y no sé Si lo que busco está acá adentro, se fue Es como sentir el encierro en la piel Es patinar una y mil veces y volver Será que vengo confundido, ya ves Será que ando algo perdido, ya sé Voy a colgarme de tu pelo, tal vez Será que vengo confundido Soñé con huesos y con gritos y con miel Soñé pedirte que me sueñes también Tan bien que duele, tan mal que me hace volver Tanto fantasma, tanta ansiedad, tanta sed Será que vengo confundido, ya ves Será que ando algo perdido, ya lo sé Voy a colgarme de tu pelo, tal vez Será que vengo confundido Tanto fantasma, tanta ansiedad, tanta ansiedad Entre tus ojos y el olvido, me fugué Jugué a ganarle a lo escondido y busqué Nadie te dice lo que pasa Si corres, te vas metiendo en laberintos Te perdés, te perdés Te perdés, te perdés, te perdés Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Gracias!